Más de 300 viviendas se cuentan con algún tipo de daño en la provincia de Granma tras el movimiento sísmico ocurrido recientemente cerca de las costas orientales. Las máximas autoridades de la provincia confirman que las familias afectadas serán atendidas. Coincide mucho que ha sido agrietamientos de paredes lo que hemos tenido. El presidente ha dejado las indicaciones claras. Las vamos a trabajar según el plan que tenga cada quien. El que no tenga solvencia, como hacemos con los subsidios, el que tenga solvencia se le pueden facilitar los materiales y resuelve su agrietamiento. Y los que estén ya, por supuesto, si estaban en un plan de rehabilitación o conservación, acelerar el plan de conservación y rehabilitación. Pero nosotros estamos trabajando para que las 300 y tantas viviendas que hemos tenido en este tipo de afectación de pared puedan quedar resueltas en el año, tal y como ha indicado el presidente de la República. Asimismo, las entidades estatales deben darle solución a sus instalaciones. Algunas escuelas, inclusive en el propio Cabo Cruz la vimos, una, dos, tres farmacias que se han afectado en los municipios de Mazó, Niquero y algunos de las costas y algunas otras instituciones estatales que cada organismo ha estado evaluando, se ha estado informando por la defensa civil. Las comisiones encargadas de valorar los daños ya trabajan en la recopilación de información. Desde el mismo primer momento que ocurrió el evento, ya unas dos horas después en cada municipio estaban activadas, han estado visitando los lugares y por eso nos ha llegado con mucha más precisión y con mucha más facilidad, nos ha permitido tener el dato un poco más exacto de lo que nosotros necesitamos saber en función del daño que nos ha ocurrido. La provincia está preparada ante eventos de este tipo para actuar con agilidad y cumplir de inmediato las indicaciones del presidente cubano. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.